Mónica y sus amigos en... El Cumpleaños Macabro Ven a mi fiesta de cumpleaños. Te espero. Vaya, qué invitación más extraña. Hola, Calvito. También recibiste la invitación para la fiesta de Mónica, ¿eh? Pues sí, ¿vas a ir? Claro, apuesto a que va a haber un montón de comida. Sí, voy a prepararle una sorplicita. Lluvia, aléjate, aléjate, aléjate. Calma, solo es un efecto sonoro para aumentar el impacto de Melissa. Nada de tus planes. No va a ser nada gracioso molestar a Mónica. Ay, tranquilo. Solo es un pequeño lecuelo. Esto es extraño. ¿Estás seguro que es aquí? Yo no, pero el GPS sí. Ay, qué lugar tan extraño para hacer una fiesta. Ella se melece el presente que vale, civil. Ay, calvo. ¿Crees que ese sea el salón de Pintan? ¡Corre! ¡Va a llover! Sí, sí, es el amor de Pintan, sonoro. Llama a la puerta, Cascalón. Pepe, pero mejor llama tú. ¿Estás viendo que tengo las manos ocupadas? Cobarde. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Veo que ya están animados para la fiesta. Querida, tus amigos ya llegaron. ¡Ay, lluvia! ¡Literalmente se tardaron siglos! Mónica. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Quiere decir que Aola él es glaseosita? ¿Qué disflasta no lo loso es ese? Lo único increíble son esos dientotes. Aola él es dientona con estilo, Mónica. No sé quién es esa Mónica. Mi nombre es Mira. ¡La vampira! ¡Ay, basta! No soporto más ese. Llueve, no llueve. ¿Qué no pueden decidirse? Sí, hasta te puedo pasar el disflas. Telol, los efectos especiales están siendo un poco repetitivos, ¿no te parece? Cebollita, echa un vistazo a la decoración. Eso explica la invitación. Una fiesta de Telol. Medio bajo, ¿no? Está bien. Vila, vamos a comenzar la fiesta de feliz cumpleaños. Pero yo no los invité a ustedes. Vila, esto. Tu presente. ¡Tú es lo máximo! ¡Basta! Loca, qué espanto. Ahora, un glito histélico de Telol en uno, dos, tres y... ¡Me encantó! ¡Pero qué tienda! ¡Ay, tan fría! ¡Quieres un amor! Oye, Mónica, ¡cuánta alegría! Oye, ¿no podemos celebrar con unos cuantos bocadillos? ¡Ah, claro! Hay pastel de araña salvaje, gusanos frescos, gelatina de baba de sapo, picanteiro de cucaracha y para beber... Y para beber... ¡Ay, esto no parece jugo de sandía! ¡Ay! ¡Ay, ya basta con esta pluma de Telol! ¿De qué estás hablando? ¡Me voy a quitar esa peluca lirícula! ¡Ay, qué buena peluca! ¿Es importada? ¡Ah, ¿quieres quitarme mi cabello? ¡Pues yo te voy a quitar tu sangre! ¡Querida! Llegaron muchos invitados extraños, señoras. ¡Ah, no! ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están mis amigos? ¡Ah, están aloinando mi fiesta! ¡P-Pero esta es la dirección de la fiesta de Mónica! Si todo esto te parece extraño, espera a que veas la comida. ¿Me permiten? ¿Puedo ver la invitación? ¡Claro, señor extraño! Ahora entiendo todo. Mi murcielaguita rabiosa, no te enfades. Papá va a arreglar esta situación. ¡Ay! ¿No me dijeron que la fiesta era de disfraces? Pues nosotros tampoco sabíamos, hija. ¿Quién será ahora? ¿Penadito? ¿Aquí es la casa de una tal Mónica? Parece que el cartero confundió las invitaciones. ¿Entonces fue eso? Vaya. ¿Pero qué cartero haría una cosa de esas? ¿Listo? ¡Aquí están los amigos de su hija! ¡Sí! ¡Hola! Gracias por traer a los niños. ¡Cuánta amabilidad! Y ya que es cumpleaños de nuestras hijas, ¿no quieren celebrar todos juntos con nosotros? ¡Es increíble! ¡Viva, viva, Mónica! ¡Viva, viva, Mónica! Mónica, Mila, logrele cupelar tu presente. Gracias, Cebollita. Ahora sí. Uno, dos, tres y... ¡Ay, me encantó! ¡Es el presente más increíble y súper tierno! ¡Eres un amor, Cebollita! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! Preferiría que me hubiera golpeado. Después de ver tantos monstruos, no eras tú quien me iba a asustar, ¿eh? ¡Wow! ¡Nos invitó! ¡Qué bueno! ¡Desde hace un año! ¡Yu-hu! Globos, juegos, comida, pastel, dulces, bocadillos, todo gratis. ¡Qué alegría! Cascalón, esa fiesta no es para nosotros. Claro que sí. ¿No mandó la invitación? Sí. Creo que no quiere a niños en su fiesta. Mira esto. ¡Tla, es tu muñeca! ¡Ja! ¿A dónde vas? Pues a buscar una muñeca. ¡Ay! ¿Desde cuándo tienes una muñeca? ¡Ay! No importa, Cebollita. Me llevo mi camión de bomberos. O si no, me llevo el tiranosaurio Rex. ¡Solo si usa peluca luvia y vestido de cajelosa! ¿Estás hablando de mi tiranosaurio? ¿Qué no ves que hizo eso para que no vayamos a su fiesta? ¿Ah, sí? ¡Rayos! Nunca fui tan humillado en toda mi vida. Pero, ¿por qué no le gustaría tener a sus amigos inseparables en su fiesta? ¿Qué no le gustaría tener a sus amigos inseparables en su fiesta? ¡Ah! 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 ¡Culsi fiesta! ¿Invadir? Cebollita, tienes esa cara exquisita. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No conozco esa mirada! ¡No! ¡No! ¡Plan infalible! ¡No! ¡Puedes olvidarlo! ¡Puedes olvidarlo! ¡No me metas en eso! ¡No quiero ir a esa fiesta! ¡Ah un fivos! ¡Ah! ¡Cuántos días, veremos! ¡Ah! Mamali, no tienes que llevártelo todo a la vez. Para que el juego dure mas… ¡Vamos a jugar a la comidita! ¿Vienes a jugar, Carmina? No. Sandra Bárbara, no puede. Está abierta para desfilar en la Semana del Limonero. ¡Ay! ¡Otra invitada! ¡Vamos a recibirla, Jurema! ¡Hola! ¡Yo soy Jurema! ¡Bienvenido a la gran fiesta de Mónica! ¡Felicidades! ¿Ya saliste los bocadillos? ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¡Ella es Cucamonga! Cucamonga huele muy extraño. ¿Sabes qué? Ella es muy vieja. Es de la época de mi abuela. Es la última que queda toda una leliquia. Tiene accesorios... ¡Un ratón! ¡Ah! 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 ¿Ahora qué? No seas tonto, Cascalón. Las muñecas no se líen. ¡Ah! Entonces por lo menos dame unos dulces. ¡Ja! ¡Cebollita! ¡Cebollita! ¡Que me hace esa cosa de aquí! Es un lato de juguetes, niñas. Pueden seguir con la fiesta. ¿Por qué viniste tan temprano? Es que Cucamonga y yo no queremos perdernos nada de nada. ¿Verdad, Cucamonga? ¡Ay, ay, ay, ay! Hay cambio de planes. ¡Uf! ¡Uf! Cucamonga hace cosas increíbles. Juega con el halo. Cucamonga hace cosas increíbles. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! Mónica, despreciaste el presente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cascarón! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Hasta en mi cumpleaños tienen que echar a perder mis planes! ¡Es una sorpresa de cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Dati! ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¡Ya! ¡Fueron de las... ¡Ah! 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 ¡Ahora verán! ¡Ay! ¡Son los niños! ¡Pelola fiesta es solo para las niñas! ¡Viniste en el horario de las niñas con las muñecas! ¡Los niños llegan más tarde! ¡Ah! ¡Los niños llegan más tarde! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Mónica! ¡Traje mi camión de bomberos! ¿Tiranosaurio puede ser? Niños, quiero presentarles a Kuka y a Monga. Una huele mal y la otra habla mal. ¡Pero hacen todo automáticamente! ¿Saben qué? ¡No quiero que me inviten jamás a un cumpleaños! ¡A cualquier cumpleaños! ¡Cállate, cascalón! ¡Y vale! ¡Si no, no nos invitará el año que viene! Mi pastel es de la bruja ¡Ay! ¿Qué pasa, Magali? ¿Sabes qué día es hoy, Dudu? Mmm... Déjame ver... ¿Es tu cumpleaños? ¡Sí! ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo dijiste en mi yard. ¡Un trillar! ¡Un montón de veces! ¡Es día de hacer fiesta, de recibir amigos, de comer dulces! ¡Na, na, 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 na! ¡Ay! ¡Cómo eres amargado! ¡Este año la tía nena va a hacer un pastel increíble! ¡La tía nena! ¡La tía nena! ¡La tía nena! ¡La tía nena! ¡La tía nena es una estupenda cocinera! ¡Una estupenda bruja! ¡Eso sí! ¿Qué? ¿Cómo dices? ¡Eso es! ¡Ella no me engaña! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Con todo y caldero! ¡Escoba! ¡Gatón negro! ¡Y esas pociones horrorosas! ¡Y como presente de aniversario te va a transformar en... ¡en, en, en un sapo! ¿Sapo? ¿Yo? Sí, porque ella va a hacer el pastel y va a estar embrujado. Y como siempre te comes todo sola, te vas a convertir en un sapo gigante lleno de verrugas. ¡Oh! ¡Ay! ¡Cuántas tonterías! ¡Ah, sí! ¡Te lo voy a demostrar! ¡Qué cosa tan fea esto de espiar la casa de la tía nena, Dudu! ¡Shh! ¡Baja la voz! ¿No sabes que las brujas odian el escándalo? ¡Te voy a demostrar que es una bruja de verdad! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡El caldero! ¡Es ahí donde hace sus pociones maléficas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Caldero? ¡Eso está alucinando, niño! ¡Es una olla! ¡Ja! ¡La olla es el caldero de la bruja moderna! ¡Todo es la misma cosa! ¡Ajá! ¡Ay! ¡No me asustes! ¿Qué me dices de eso? ¡Yerbas venenosas! ¡Que transforman a las personas en esclavos zombis sin cerebro! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Si te gustara comer, sabrías que eso es perejil, cebollín y romero! ¡Ah! Tal vez no había hierbas venenosas en la plaza. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál es el vehículo de toda bruja? ¡La escoba! ¡Ay! ¡Hable en serio, Dudu! ¡Todo mundo tiene una escoba en su casa! ¡Sí, pero solo las brujas vuelan con ellas! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí que ya va a ser hora del almuerzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Por qué me sigo asustando? ¡Lo sabía! ¡Es la única cosa que faltaba en el arsenal de la bruja! ¡El gato negro! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ese es vainilla! ¡Es blanco! ¡Siempre viene aquí a espiar un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡El pastel ya está listo! ¡Ahora solo debe enfriarse! ¡La, la, 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 la! ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo que el pastel necesita serenarse. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Eso es un hechizo! ¡A serenar! ¡A serenar! ¡A serenar! ¡A serenar! ¡A serenar! ¡Ay, Dudú! ¡No digas tonterías! Entonces dime, ¿qué significa serenar? Eh... Significa... ¡Ay! ¡No lo sé, Dudú! ¡Después lo busco en la internet! ¡Puedes buscar! ¡Y vas a descubrir que es el hechizo de una bruja! ¡A serenar! ¡A serenar! ¡A serenar! ¡A serenar! ¡A serenar! ¡Ay! ¡La casa está tan hermosa! ¡Hija, vete a arreglar! Dentro de poco la tía nena va a llegar con el pastel. ¡Ay! ¡Con ese delicioso pastel! ¡Ya llegó! ¡La bruja ya está ahí! Dudú, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Escondiéndome de la bruja! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Ya te dije que la tía nena no es una bruja! ¡Ahora sal! ¿Ah? Siento... ...un olor de... ...tres pizcas de... ...chocolate suizo... ...de... ...esencia de vainilla... Eso significa que... ¡El pastel llegó con la tía nena! ¡Regresa aquí! ¡Tienes un futuro brillante por delante! ¡Regresa! ¡Ya va, tía nena! ¡Ya va, tía nena! ¡Ya va, tía nena! ¡Listo! ¡Hola, tía nena! ¡La tía nena sí es una bruja! ¡Viste, te lo dije! ¡Ahora quítate que aquí no cabemos! ¡Ay! ¡No quiero convertirme en sapo! ¡Ah! ¡Velo por el lado bueno! ¡Vas a poder comer mosquitos! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Querían tanto encontrar a la cumpleañera? ¡Aquí no hay nadie! ¡Tutu, tú! ¡Quédate quieto! ¡Tenemos una sorpresa para ti! ¡Eh! ¡No! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No me gustan los mosquitos! ¿Mosquitos? ¡No! ¡Tu disfraz tiene alas pero no es de mosquito! ¡Ah! ¿Disfraz? ¿Qué disfraz? Sí, decidimos hacer una fiesta de disfraces. Yo estoy disfrazada de... ¡Bruja! Sí. Y mira qué lindo es para ti. ¡Qué tierno! Tu fiesta es maravillosa, Magal. Tía, ¿qué es serenar? Es enfriar, perder el calor. Un pastel que sale del horno necesita serenarse. ¿Entonces es eso? ¡Ah, qué cosa tan aburrida! La tía nena no es bruja, pero sus recetas son mágicas. ¿Qué te parece si llamamos a tus amigos para cantarte las mañanitas? ¡Enseguida! ¡A cerezar! El Rey y la Reina de la Calle ¡Hola! ¡Hola! Tuvimos una idea maravillosa para que la fiesta del sábado sea aún mejor. ¡Ya sé! ¡Ustedes no bailan! Así sobra más comida, ¿no? ¡Dos votos menos para ellos! ¿Qué historia es esa? ¡No somos candidatos de nada! ¡No lo somos! ¡Vamos a hacer elecciones para escoger al Rey y a la Reina de la Calle! ¡Ah! Quiere decir que la tonta de Mónica no va a ser la dueña de la calle. ¡Viva la democracia! ¡Abajo la dientona! ¡Mónica! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué les pasa? ¡No tiene nada que ver! El Rey y la Reina de la Calle serán el niño y la niña más encantadores del vecindario. ¡Entonces yo voto por mí! ¿Ah? ¡No se puede! Las niñas van a elegir al Rey. ¡Y los niños a la Reina! Pero ¿y luego? ¿Hay algún premio para quien gane? Bueno, además de la banda y la corona, el Rey va a bailar toda la noche con la Reina. ¡Qué pena que ustedes no tienen nota de Rey! ¡Qué banda y qué colona! ¡Esa elección no es más que una polquelía! ¡Sí, más o menos! Entonces dime, ¿qué gracia tiene estar bailando con la Leina? ¿Esa calva solo funciona para hacer planes infalibles, eh? ¿Por quién crees que van a votar los niños para Reina, eh? Colmónica no va a ser. Déjame ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡La Leina! ¡Flu, flu! ¡Claro! Todos están locos por ella. Y por eso me vas a ver con la corona en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ya velas, Cascalón! ¡Todo mi encanto en acción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo te ayudo con eso! ¡Me encanta ayudar a las niñas simpáticas como tú! ¡Dulce, dulces para mis amigas queridas! ¡Uno para ti! ¡Otro para ti! ¡Gracias! Cebollita ha cambiado tanto, creo, que voy a votar por él. ¡Yo también! Un dulce para una dulzulita de niña. ¡Ay, gracias! ¡Ah! ¿Qué tiene este dulce? ¡Ay, ay, ay! ¡Dulces descompuestos! ¡Toma, te los devolvemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Alojando! ¡Ah! ¡Y pensar que le iba a dar mi foto a él! ¡Ja! ¡Espele, niñas! ¡Le agresen! ¡Esa niña debe estar loca! ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡Eso fue muy sucio, Cascalón! ¡Aluinaste mi campaña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora ve al futuro rey de la calle en acción! ¡Ja, ja! ¡Tatatá, tatá! ¡Frores para una flor! ¡Una flor para ti! ¡Flores para todo el mundo! ¡Para ustedes también! ¿Esas flores no tienen un leve a loma de camalón tropical? ¡Cenapulque Cascalón nunca se baña! ¡Qué asco! ¡Eres, eres un limpio! ¡Ja! ¡Fuiste tú quien me provocó! ¡Pero que gana el mejor! ¡Déjenlo, yo lo traigo! ¡No, no! ¡Yo se los traigo! ¡Ay, mi cuerpecito! ¿No es una escritura perfecta? ¡No! ¡El lío es una obra maestra! ¡Ay, no! ¡Magali, Mónica! ¡Qué lindas se ven! ¡Nada de lindas! ¡Maravillosas! ¡Increíbles! ¡Fantácticas! ¡Magnánimas! ¡Inteligentísimas! ¡Podelosas! ¡Ay, todo eso cuatro veces! ¡El doble de eso! ¡Vaya! ¡Hasta se están esforzando! ¿Cómo puede ser? ¡Pero mi voto ya es para Ricardito! ¡Ay, ay! ¡El mío también! ¡El es tan bueno! ¡Y además de eso, es tan lindo! ¡La elección es una porquería! ¡Todas las niñas van a votar por ese presumido de Ricardito! ¡Es cierto! ¡Eso es injusto! ¡Pero podemos darles una buena elección! ¿Cómo? ¡Es simple! ¡No vamos a votar por Carmina Prou-Frou! ¡Ya sé quién va a fastidiar del todo a ese presumido! ¡Sí! ¡Una niña nada delicada! ¡Trato hecho! ¡Ya quedamos! ¡Este es el voto por mi reina! ¡Totolito do! ¡Totol! ¡Y dime, plebeyo! ¿Quieres saludar a tu nuevo rey? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ja! ¡El único ley que vas a hacer es el ley de la basura! ¡Llegó la hora de anunciar a quienes serán el rey y la reina de la calle! ¡Vamos a ver! ¡Oh, rayos! ¡El resultado es sorprendente! ¡En tercer lugar, con solo dos votos, ¡Ricardito! ¡Vaya! ¡Salió mal! ¿Quién será el pobre? ¡Ay! ¡Y ojalá que no sea yo! ¡El rey es un... ¡Una parte! ¡Cebollita y cascarón! ¡Vengan aquí los dos! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ya sé! ¡Bailaremos los dos un poco a la vez con Calmina! ¿Te parece? ¡Ya puedo hacer! ¡Ja! Y ahora, el resultado para reina de la calle, con excepción de dos votos, la nueva reina es... ¡Mamita! ¡Ay! ¡No la esperaba! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Fue demasiada emoción para ellos también! ¡Te dije que el negocio de Celia y el algo que no servía para la nada! ¡Sí! ¡Me siento el bubón de la corte! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡Qué día tan feliz! ¡Hoy es mi cumpleaños! Por eso desperté temprano para aprovechar más el día. Y parece que ya hay alguien que vino a felicitarme. ¿Qué puedo hacer? ¡Dudú! ¡No lo esperaba! ¡No sabía que fueras tan amable! ¡Iba a casa de Magali! ¡Qué error! ¡Tocé en la puerta equivocada! ¡Mauricio dibujó todas las casas iguales! ¡Ah! ¡Está bien! ¡La primera visita fue equivocada! ¡Ah! ¡Pero esta sí vale! ¡Feliz cumpleaños, Cascalón! ¡Qué emoción! ¡No lo esperaba! ¡Todos mis amigos reunidos para festejar conmigo! ¡Apuesto a que prepararon una mega fiesta con música electrónica! ¡Iluminación para impresionar a todos los del barrio! Y... ¿Dónde está todo el mundo? ¡Bien! ¡Javier tuvo que ir a casa de su papá! ¡Denis tenía que ir de compras! Magali fue una chulasquelía nueva que abrió... ¡Pero Cebollita y yo vinimos a animar la fiesta! Por lo menos lo recordaron y me prepararon una fiesta sorpresa. Bueno, te trajimos este panquecito. Y dos globos que encontré en la casa. ¿Quieren decir que esta es la fiesta? No hay música para impresionar a los vecinos ni iluminación increíble. ¡Ay, Cascarón! ¡Deja de ser ingrato! ¡Hace mucho que estamos planeando esta fiesta para ti! Sí, tal de media ola le avisando toda la casa para encontrarle estos globos. Ustedes son estupendos. Es que esperaba una fiesta memorable. Al final no todos los días se cumplen siete años. En nuestro caso es todo un año. Gracias, pero quiero estar solo, por favor. ¿Y qué? ¿Crees que le gustó la sorpresa? Claro que no, Mónica. ¿A quién le va a gustar una fiesta con un pastelillo viejo y dos globos que soblaron del cumpleaños de Malía Cebollita? Pensándolo bien, podíamos haber preparado algo mejor para Cascarón después de tantas cosas lindas que ha hecho por nosotros. Sí, tantas cosas. Hizo... Ahora no le cueldo nada, pero Cascarón es un gran amigo. Creo que deberíamos darle un presente súper especial solo para él. Tenemos que hacer el ambiente para que se sienta muy satisfecho con su presente. ¿Qué estás pensando? Una cosa mágica y sorprendente. ¡Ven conmigo! Mmm... Debe ser el cartero o alguien vendiendo algo. ¡Feliz cumpleaños! Yo soy tu hada madrina y él es mi asistente, el grillo farsante. ¿No los he visto antes? ¡Ay! Siempre aparecemos en cuentos de hadas. Estamos aquí para lealizar tu deseo. Vaya, no sabía que esas cosas pasaban. ¡Ay! Y de vez en cuando también aparecemos a personajes de tiras cómicas. Déjame ver qué quiero. Quiero un dragón que escupa fuego y vuele sobre las casas y... Espera, niño. Las cosas no son así. Sí, claro. Puedes escoger entre tres cosas. Ay, ¿quiere decir que tengo derecho a tres deseos? No, no. Voy a dar tres opciones para que escojas una. Número uno. Este maravilloso auto de calelas. ¿Auto de carreras? ¿Qué sucedió con él? Este auto fue usado por el famoso campeón Altulo Lodapleza. Vaya. Déjame mostrarte el número dos. Este aparato que permite que te comuniques con cualquier planeta en nuestra galaxia. ¿Estás segura de que funciona? Palabra de Hada Madrina. Solo depende de que alguien esté escuchando. Y ahora el número tres. Una fantástica capa mágica. ¡Ay, qué bien! Es como la capa mágica de Raripote. Más o menos. Permite que la persona salga a la lluvia y no se moje. No es fantástica. Ideal para las personas a las que no les gusta la lluvia. O bañarse. Ah, bien. Pero la capa de Raripote hace que la persona sea invisible. ¿Ah? Sí, pero es buena para quien le tiene miedo al agua. Ah, pero si pudiera ser invisible, podría molestar a Mónica sin que me viera. Y podría esconderme de cebollita cuando llegara con esos planes locos. Está bien, pero no hay de otra. ¿Qué prefieres? ¿Ser invisible o estar seco? Ah, prefiero estar seco, claro. ¿Entonces escoges la capa? Mmm, no sé. Con ella ya no le vas a tener miedo a la lluvia. Mmm, aún estoy dudando. ¿Cómo que estás dudando? Esa es la única cosa que funciona. Las otras son volquerías. ¿Qué? ¿No son un auto de carreras y un aparato que habla con otros planetas? ¡Claro! Es que el auto estaba en la cochela y lo iban a Levizal. Y mi mamá iba a tilar el ladio porque compró otro modelo que habla. ¡Fue la de la galaxia! Ah, bien. ¿Sabes qué? La capa es muy linda, pero tengo un sueño secreto. ¿Cuál? ¡Romper el récord de velocidad piloteando el auto de carreras! ¡Ay, se fastidió! ¡Ay! Y ahora tengo esta oportunidad gracias a este maravilloso auto que fue del piloto Arturo Rodapresa. Pero cuando él condujo ese auto ya no era muy famoso. Sí, hasta destruyó el auto. ¿Por qué me ofrecieron una cosa que no funciona? ¡Ay, funciona! ¡Claro que funciona! ¡Claro, claro! Entonces está decidido. Voy a quedarme con este auto increíble y voy a invitar a todo mundo a que me vea rompiendo el récord de velocidad. ¿Y ahora, Mónica? Creo que voy a ayudarla. Voy a romper el récord de velocidad bajando la empinada colina. Es una pena que Cebollita y Mónica no estén aquí para verme. ¿Cómo se enciende? ¡Espera, te ayudo! Con mi impresión empujaste a Cascalón al balanco. ¡Claro! De esa forma no desconfía que ese auto no vale nada. ¿Cómo va a detener el auto? No había pensado en eso. ¡Ay, eso no! ¡Oh, allá abajo hay un lago! ¡Cascalón va a caer al lago! Tenemos que llegar abajo antes que Cascalón. Conozco un atajo. Tenemos que dar vuelta después de la piedra y... Eso lo conozco como Precipicio. ¡Guay, guay, guay! Hada madrina, me salvaste de caer en el lago. ¡Cascalón, no fue mi culpa! ¡Todo fue idea de Mónica! Cebollita, Mónica, ¿eran ustedes todo el tiempo? Queríamos que tuvieras un cumpleaños especial. ¡Ay, qué grandes amigos! ¡Fueron los únicos que lo recordaron! ¡Los únicos para nada! Preparamos la mejor fiesta y nada de que regresas a la casa. Hay botanas, globos, pastel y música para sembrar las estructuras. ¡El mejor inocente es tener amigos placentes! ¡Yay!